El Circo de Soleil ha adquirido fama mundial, sus espectáculos son verdaderamente sorprendentes, hacen acrobacias que no podemos imaginar, se cuelgan de los techos verdaderamente sin... con una maestría y con un arte extraordinario. Es que tienen la característica de juntar de todos los países como que a los especialistas en las diferentes artes circenses. Por un lado los acróbatas, gimnastas, pero también cubren todo lo que es del arte porque tienen cantantes magníficos, las escenografías son impresionantes, toman siempre algún tema en especial y lo explotan a lo máximo, puede ser un mundo acuático, puede ser que será una especie como de selva. O sea, tienen de todo, algunas visiones futuristas. Entonces, la verdad a mí se me hace un espectáculo único. Pero lo más importante, creo yo, es que es un movimiento en contra del maltrato animal. Hacen un circo mucho más espectacular, mucho más artístico que el circo tradicional, pero sin necesidad de darle tormento a ningún animal de los señales. Y payasos, tampoco atormentan a los payasos. Sí, no tiene payasos. No, yo creo que no son los payasos tradicionales, el garrotazo. No, pero yo creo que el Circo de Soledad es el puro título. Realmente este no es el circo. El circo tenía otras características, otra estructura, y participaban como artistas más populares, más de arraigo. Este es como más elitista, el circo de Soledad. Sí, es el hecho muy elitista. Desde sus precios, son de otra dimensión, muy diferente al circo, al que acudíamos cuando niños. Y la verdad es que aquí haber sacado a los animales de los circos fue un crimen contra los animales, porque muchos murieron de hambre, solos, abandonados, muchos de ellos. Y nos lo explicó ampliamente la señora Taide. Claro que nos hizo. Y del circo de los hermanos Vázquez. De los hermanos Vázquez que nos explicó que eran animales que ya habían crecido dentro de ese mundo y que no sabían vivir de otra manera. O sea, ya eran entrenados, estaban acostumbrados a convivir con la gente, con sus entrenadores, a viajar. Y esos animales puestos en otro contexto estaban destinados a morir. Y fue lo que sucedió. Porque además de como ya no podían trabajar, ya no podían pasar sus números, entonces no les resultaba costeable al circo llevarlos de un lado a otro y resultaron abandonados. Abandonados, sí. A su suerte. Algunos murieron abandonados. Además ella nos explicó que son animales que reciben atención de veterinarios. Sí, sí. Que en ocasiones llevan al veterinario para ir atendiendo. No, yo creo que fue una medida absurda. En el caso de México, yo no conozco el caso de otros circos, pero en Estados Unidos un circo muy importante ganó una demanda. Recuerdan que lo comentamos aquí. Cuando le prohibieron usar animales, dijo, sí, lo saco, nada más que me demuestren que nosotros los maltratamos. Lo que pasa es que son animales que se entrenan con crueldad. Y son animales que antes y después del circo Ataide estaban muchos en pésimas condiciones. Y los que los dejaron morir fueron los dueños de los circos porque ya no los pudieron explotar económicamente. Eso también debemos admitir. Pues, ¿quién no pudo haber dejado morir sino ellos? ¿Por qué? Por esa causa. Entonces, afortunadamente ya no están los animales en los círculos. En los circos y yo creo que si bien a lo mejor murió una generación por esto, valió la pena porque yo sí había visto, sobre todo los tigres, desde Don Facundo, no se acuerdan, aquel gallo que le ponía toques o no sé qué le ponía para que bailara. Bueno, te vas al extremo. Bueno, pero todo se vale, también se están yendo al extremo en reputación. Ya tenían técnicas de entrenamiento muy avanzadas. Sí, yo conocí de cerca a un entrenador que además él los criaba desde el nacimiento porque tenía las parejas de tigres y de, no me acuerdo si era Pantera, tenía un, no me acuerdo, pero tenía sus tigres y él desde el nacimiento los cuidaba y les hacía los ejercicios y todo, desde el nacimiento. Y es que además ya hay nuevas técnicas de entrenamiento, por ejemplo, para los caballos se han dado cuenta de que responden de una manera más favorable si les dan estímulos y no golpes o algún tipo de castigo, que su respuesta es mayor a un estímulo que a un castigo. Entonces, se ha tratado de quitar esa forma de entrenar, de educar, castigando. Sí, pero ese tipo de entrenamiento se basa en un entrenador norteamericano que su padre arriendaba caballos. Se hace de una manera muy cruel el arrendamiento de los caballos. O sea, arrendamiento en el sentido de hacerlos a la rienda, así se llama. Por ejemplo, les ponen unos huesos de cuerno de venado en la nariz que son muy dolorosos y al primer movimiento el caballo reacciona. Este entrenador norteamericano se dio cuenta de eso y desde niño aprendió el lenguaje de los caballos y aprendió a hacerlos a la rienda sin necesidad de crueldad. Incluso le apostó a la que podía domar a un Mustang, que es un caballo salvaje indomable, en un día y lo logró hacer. Pero eso es de cinco años para acá, pero tenemos siglos con tratamientos muy crueles hacia los animales. Y eso de los caballos, a la gente también se le trataba de manera horrenda, se le quemaba viva, por ejemplo. Entonces, claro que el ser humano ha mejorado en su humanitarismo. Y yo conocí a una persona que fue entrenadora de caballos en Chihuahua. Lo conocí bien y nunca me habló de que hicieran eso. Bueno, les estaba yo hablando de los circos porque el Circo de Usoleil se estaba presentando en Tampa, Florida. Lo más clásico de este circo son justamente sus acróbatas que vuelan, vuelan arriba del escenario. Y Jan Arnaut, uno de sus acróbatas, estaba suspendido por unas correas sobre el escenario el sábado por la noche. Cuando cayó al vacío y por las heridas, desgraciadamente falleció. Jan llevaba 15 años participando en el espectáculo del Circo de Usoleil. Y todos, todos los integrantes, a pesar de que tiene como sucursales. Como diferentes grupos, ¿no? Sí. Que llegan a distintos países. Todos habían tenido la oportunidad de conocerlo. Y están investigando, tanto las autoridades como los propios dirigentes del circo. Están investigando las circunstancias del accidente. Porque lo presentan todas las semanas en diferentes sitios. Y creo que es el segundo accidente que tienen con un acróbata. Hubo otro en donde utilizaban una plataforma que se iba poniendo, digamos, de forma vertical. Y de ahí otro de los acróbatas cayó y me parece que también murió. Es que hacen actos muy arriesgados. Entonces, la verdad, si alguna cosita llega a fallar, están expuestos, o sea, a morir. O a tener un accidente muy fuerte, muy grave. Creo que son más los accidentes que han tenido. En 1984, fue en Quebec, la muerte de una acróbata, también en plena presentación. En 2013, la acróbata francesa Sarah Guillot-Guyard falleció tras una caída en una representación en el gran hotel Casino MGM de Las Vegas. Y todos ellos durante funciones, todos los accidentes han sido en funciones. También, Oleksandre Jurov, de 24 años, él durante un ensayo en Montreal en el 2009. También deberían pedir la prohibición de las acrobacias, ¿no? Porque tantas vidas que han costado. Es que los tijeras van voluntariamente. No tienen voluntad para decidir. Y esto sí, no sé qué error. No, yo creo que es algo en lo que nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque a nosotros nos convenció el argumento que dio la señora Vázquez, y desde luego, si los animales estuvieran enfermos o maltratados, sencillamente no podrían trabajar. Y sobre todo es el contraste de la vida del animal en el ámbito silvestre, donde su muerte jamás es piadosa y tranquila. Pues no. O lo matan los cazadores o es devorado por fieles. Sí, no hay para dónde irse. Sí, pero están en libertad. Es decir, ese es su destino natural y se mueren una vez. Pero en los círculos tienen malas condiciones, los crían con crueldad, los educan con crueldad. En la mayor parte de los círculos no dudo que haya domadores como este que dijimos de caballos. Y pues ese no es su destino natural, es muy distinto. No, ni es el destino natural de la vaca dar 40 litros de leche todos los días. No, ningún animal, su destino natural es ser comido por el hombre, sobre todo es ser criado. Ningún animal es su destino natural. Entonces no deberíamos tener ningún intercambio con ningún animal. ¿Qué edad tiene que decirlo? Y comer puras anobias y colas. Las pulgas tienen su destino natural. De chuparlos y las matamos es una interferencia con su destino natural. Entonces el ser humano no debería tener ningún tipo de intercambio con ningún animal. Esa es la conclusión. Bueno, eso es lo que dice Mario y lo que opinan los veganos, por ejemplo. Que no debe tener ningún... Pero en este caso es inevitable. Cuando llevas al extremo una posición de ese tipo, llegas a absurdos. Sí, claro. Es la misma situación de los perros. ¿Por qué nos esforzamos por tenerlos en la casa y con una correa? Deberían de ser libres. O sea, tiene que haber un equilibrio, según yo. Tiene que haber un equilibrio. Porque en ese caso también los perros los desnaturalizamos. ¿Deberíamos regresarlos al monte? Obviamente, si en primera es muy distinto al perro, es un animal creado por el hombre. Pero además no todos los perros están educados cruelmente. Hay algunos que sí y esos no deberían de estar con hombres, claro. Pero en realidad el ser humano debería aprender de no usar a los animales con crueldad. Por ejemplo, quienes justifican los toros, dicen precisamente eso. Eso es que si no hubiera toros no existiría el toro de Lidia. Bueno, sí, pero ¿por qué existe el toro de Lidia para matarlo cruelmente? ¿Por qué tenemos que gozar con la crueldad o con el sufrimiento de un animal? Eso es lo que no se vale. Yo creo que hay animales domesticables y otros que no son domesticables. Unos que sufren al tratar de domesticarlos y otros que en realidad no, que se acoplan. Por supuesto que debe haber interacción con los animales y que es natural porque desde los primeros tiempos se han casado y no los hemos comido. Yo no digo que no. Pero esta cuestión del circo la repudiamos, de los animales en el circo la repudiamos porque en realidad el Partido Verde sabemos que no le interesan. Los animales en lo más mínimo. Pero la verdad es que por muy noble que sea el entrenamiento de estos animales, son animales salvajes que de algún modo están padeciendo esa falta de espacio, de cazar, incluso de servir a la cadena alimenticia. Ignacio Ramírez Mesa, 64 años, en Ixtapalapa. Yo fui galopeador por más de 30 años en el hipódromo de las Américas y creo que cada lugar tiene su técnica para amansar caballos. Aquí en el hipódromo tardan tres meses en amansar un caballo para que pueda correr. Al caballo no se le golpea, se le toca todo el cuerpo para que el caballo se acostumbre a convivir con el jinete. Y empieza uno con movimientos de picadero que son circulares y después se empieza a trepar al animal, no a montarlo. Solo se atraviesa uno y a este movimiento se le llama panchita. Y ya cuando el caballo está acostumbrado al peso, entonces ya se le puede montar y empiezan otros movimientos hasta que el caballo galopa solo. Y se le ingresa a la escuela que es llamada el arrancadero. Gracias.